. 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 PORQUE TE QUIERO COMO ESTE, SIEMPRE SOÑÉ CON HACE ESO. CODIGO ME LANZA, SEÑORES, PARA TI QUE ESTÁ EN LA CASA. SEA AMO, SEA DE MI RAZA. PORQUE TE QUIERO COMO ESTE, COMO ERE, TE LLEGO A MI CASA. BUENOS DÍAS, MUNDO, PARA ALEGRAR LA MAÑANA. VAMOS, SEÑORES, A VIGILAR LA TELE. FRANCIS, FRANCIS. ESO. ASÍ ES. PERO OIGAN, COMO LE DIGO UNA COSA, LE DIGO OSTRA. SEÑORES, ASÍ COMO EXITEN FAMILIA DE ELLAS, TAMBIÉN EXITEN UNO ESCENARIOS OPUESTOS Y TRIPE. SÍ. ESA ES LA HISTORIA DE ESTE FAMOSO. CHEQUEN, CHEQUEN CÓMO SE FIRMARON LA CARA, EL CÓDIGO MELASA, CHEQUEN. CHEQUEN, CHEQUEN, CHEQUEN. CHEQUEN, CHEQUEN. CHEQUEN. AHÍ ESTÁ, COMO PUEDEN VER, AL SUSO DICHO CUANDO ABANDONA LA MESA FAMILIAR PARA DEDICARSE Y PARA EXCLUSIVAMENTE AL ABANDONO, SEÑORES. ASÍ ES, LOS ABOGADOS, Y NO LO DE MAYORY, NI DE SOSA, NI DE JULIÁN HILL, NO, LOS ABOGADOS DE ESTE PADRE DEPLORABLE. QUÉ HORROR, QUÉ HORROR. ALAN TATCHER, QUÉ HORROR. A VER, A VER, A VER, A VER, A VER, A VER. CUÁNDO ANDUÉ UDED EN MI CASA, CUÁNDO SE APARECÓ EN MI CASA, CON PERMISO DE QUÉN, ESTA ES MI CASA, ESTÁ MI FAMILIA. PERO EN MI CASA, PEDLOS. QUE LES LES SUCEDE A USTED? HABLÉ CON MARÍA DORIA, ESO NO SON MI PROBLEMA, MI MI ISIÓN ES ALEGRAR LA GENTE INFORMAR DEL CHIME QUE PASA EN TODO LAO, ISO NO ES CURPA MIA. POR OTRO LADO, NO ESTA LA RACIÓN FRANCIS, ME ESTÁ VOY COTEANDO EL CEMENTO. MIREN QUE... ¡Qué SCÁNDALO! MIGUELA. UNA MARAVILLA, OÍGAN, OTRA NOTICIA. OJOS CON ESTO. ME ENCONTRÉ LA INDEPIRTA AMÉRICA EN EL GIMNASIO. Y DESPUÉS DE UN EJERCICIO ME ACERQUÉ PARA ENTREVISTA. Y MIREN CÓMO REACIONÓ A A la vez, a la vez, a la vez. ¿Qué? A la vez, a la vez, a la vez. ¿Qué? Ya. Esto es, que les voy a enseñar, porque tenemos que hacer entrevistas, uno nunca puede parar de trabajar, tú sabes. Y aquí está una entrevista muy buena, con Andrea. Andrea, Andrea. Soy yo, Andrea. ¿Qué pasa? ¡Cámara! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Sí, esto va apagada, para señor Koma, ¡Ay, yo voy a hablar! ¡Seguridad, seguridad, me estoy bañando! Pero, ¿ya no te quiero meterle aquí? móvil, vete, sal! Ah, tú vas a llamar seguridad. ¡ второй seguridad! Ay, ya están llamando seguridad! Ay, ya están llamando seguridad, de HBO! Allí, vemos! o no, ¿y no? Este perro es lo más grande que había en la televisión, mi pana, señores. Lo vieron ahí, vimos a una Andrea, como nunca antes lo habíamos visto, le han dado este segmento de vigilar la moda, y se cree la gran cosa. Pero no, Andrea, ojo con esto. ¿Qué? ¿Cómo es que? Que si yo estoy segura. No me interrumpo que estoy en el segmento. ¿Cómo que estoy segura de qué? Claro que sí, ¿cómo Orlando? ¿Cómo Orlando Segura? ¿Cuál? ¿Cuál Orlando Segura? ¿Cuál Orlando Segura? ¡Cuál Orlando Segura! ¡Aplauso para Orlando! ¡Aplausos para Orlando! ¡Aplausos para Orlando! ¡Aplausos para Orlando! ¿Ah? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Mela? Me despido. Silvestre Dangomi y Carlos Vives. ¡No más! Aplausos 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 Aplausos